La tecnología nos ha cambiado la vida en todo sentido, ahora puedes comunicarte a largas distancias con diferentes personas o familiares, también puedes enterarte de lo que sucede en otras partes del mundo, al mismo tiempo enviar correos, estudiar, mandar fotos, mirar lo que hacen tus amigos por Facebook, llevar cursos en línea, hacer videollamadas, en fin una serie de actividades impensadas en épocas pasadas. Sin embargo, los productos de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, como los smartphones, tablets, computadoras, televisores, entre otros dispositivos digitales, nos están desconectando del mundo real, provocando incluso actitudes negativas y trastornos en el comportamiento de niños y jóvenes, tanto es así que ya se encuentra registrado en la clasificación estadística internacional de enfermedades como una adicción. Para nosotros poder, digamos, clasificarlo como una adicción, tenemos que considerar los indicadores, dentro de ello es el uso, digamos, muy permanente, por lo menos por 12 meses, mínimo 12 meses. O en este caso también se considera el tiempo, la cantidad que una persona invierte o está pendiente, por ejemplo, como observamos, ¿no? Personas que caminan mirando el celular, personas que comen mirando el celular, personas que ya ni siquiera se encuentran y están más pendientes del celular. Pero también vemos en el caso de lo que es adolescentes y lo que es niños en el tema de los videojuegos o los juegos en red. Desde que nos levantamos, solemos ver nuestro celular para verificar alguna notificación. A partir de ahí, estamos pendientes en cada momento de este aparato sin descanso alguno. Y si se nos acaba la batería, renegamos. No nos sirve, ¿no? Por un tema, por ejemplo, de estudio, de aprendizaje, nos acorta distancias también, porque podemos, mediante el WhatsApp, las videollamadas, qué sé yo, acortar distancia. Pero acá lo que se resalta mucho es que han venido también, hemos tenido muchos pacientes que tienen problemas para dormir, que tienen insomnio o pesadillas. Y eso se debe principalmente a que se quedan hasta altas horas de la noche viendo el celular, viendo las redes sociales, viendo videos, qué sé yo. Este es un término incluso que se llama bumping, que es, digamos, permanecen demasiado tiempo en el celular y eso hace que reduzcan también incluso sus horas de sueño. Y al día siguiente muchas veces presentan irritabilidad, de repente dolor de cabeza, porque no descansan sus horas por permanecer tanto tiempo en el celular. Pero no solamente es eso, sino que también las personas se van aislando cada vez más por el tema de preferir muchas veces comunicarse por las redes sociales y no en persona. La psicóloga Vivian Naomi Katoiguchi, del Hospital Regional de Huacho, señala que los niños son los más afectados, porque a temprana edad ya tienen un celular en sus manos, lo que podría causar problemas en la familia y escuela. Los padres, por un tema de, digamos, están muy ocupados, están haciendo sus actividades, le dan el celular al niño y le dan a muy corta edad. Entonces los niños incluso manipulan a los padres con el tema del celular. No comen si no tienen celular, no quieren hacer la tarea si no les dan primero el celular. Y estos problemas, digamos que también traen consigo otras consecuencias. Y entre ellas las consecuencias es el déficit de atención, que se está viendo en muchos casos de niños, adolescentes que tienen problemas en la atención y concentración, pero este es por el consumo excesivo del celular. Pero la tecnología también es necesaria si se utiliza con responsabilidad y prudencia para enseñar a los menores, tal como le indica la docente Fausta Pineda Paredes, del Colegio Divino Niño Jesús. Tenemos que buscar estrategias para que nuestros niños aprendan, para que ellos estén atentos, motivados. Y de esta manera utilizamos la televisión, utilizamos videos, videos educativos con cuales los niños vivencian todo lo que nosotros les queremos enseñar. Y a la vez también realizamos bastantes salidas. Y en estas salidas los niños pueden ver la realidad. Y después lo plasmamos también reforzando con videos educativos en el agua. Los adolescentes y jóvenes también son esclavos de la tecnología, quienes pasan horas y horas conectados a la pantalla de su celular, lo que ha ocasionado pérdida de la comunicación y confianza dentro de sus familias. La especialista recomendó a los padres tener mayor control y manejo en las actividades de sus hijos, establecer horarios y promover normas internas. Asimismo prohibirles el uso de aparatos digitales a los pequeños por el bien de su formación mental y escolar.